deportiva, bueno, un polo cualquiera, este, bueno, aparte de deshacer lo que ya llevamos, tengo que prepararnos para el siguiente viaje que está muy cerca y necesito hacer la lista del mercado para esta semana, cerrados porque acuérdense que hay confinamiento durante esta semana santa, así que tengo que hacer mis pedidos, tan a la pera me he tirado que me acabo de dar cuenta que no he apagado la luz, voy a entrar a mi aplicación, y el trip hasta allá obviamente es un gasto de gasolina, es un gasto de comida todos los días, así que hay que calcular, si uno quiere viajar de un poquito, un poquito de todo, pero si ya muchos días también es un presupuesto. La Vale, la Vale viene más tarde también, así que tengo que correr a las dos, así que me falta también ver a esos mis bebés, a veces uno piensa que solamente es las mando a bañar y ya, y se acabó, y no, no se preocupen que esta pestaña está, porque algo me dice que mi entrenador se va a vengar, porque lo llevé a un sitio donde no hay gimnasio. Ya pasé mi pedido por interno, me estoy comprando, y bueno nada, ahorita ya comí y voy a entrenar, ya les voy contando como ven. Sí, llegó la hora de entrenar, así que se acabó la magia del maquillaje, vuelvo a la normalidad. Fin, 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 finito. Ya terminé de entrenar, por acá, todavía no hay nadie en el gimnasio, está en hora de... Y yo me voy, porque tengo que ir, obviamente el entrenamiento no es todo, ¿no? Porque tengo Surenda, y tengo que ir. Antes que me olvide, antes que me meta Surenda, les grabé un video.